Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. La libertad no es simplemente un privilegio que se otorga. Es un hábito que debe de adquirirse. Amigas, amigos, para ejercitar cualquier tipo de libertad, debemos de adquirir, amigas, amigos, ese hábito de poderla aplicar en todos y cada uno de nuestros actos.